Como tú, no hay nadie que me cuide y me quiera No encuentro una belleza más sincera Por eso te doy todo lo que soy Como tú, como un hechizo de amor en mis venas Como un reflejo, como primavera No hay nada que me llene más que tú Podrás confiar al fin en alguien que te quiera Que de su amor y de por ti la vida entera Alguien que tenga amor y que sepa cuidar Siempre, cada momento Hoy, aquí Vengo a decirte que me loco por ti Nena, provócame En la cabeza Si tú me quieres, tengo toda una vida Pa' darte mi amor Pa' darte mi amor Oh, 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 oh En esta vida yo no busco nada más Porque te encontré Vivir contigo por toda la eternidad Hasta que nos lleve Podrás confiar a ti ni en alguien que te quiera Tiene su amor y de por ti la vida entera Alguien que te enamore y que sepa cuidar Siempre, cada momento Hoy a ti Vengo a decirte que no loco por ti Nena, provócame, anda, acaríciame Si tú me quieres tengo toda Navidad Para darte mi amor Para darte mi amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Y no hay nadie mujer que te regalara su amor infinito Más que a mi vida ya te necesito Quiero que sepas con que estoy sintiendo y lleno de amor Y no hay nadie mujer que te regalara su amor infinito Más que a mi vida ya te necesito Quiero que sepas con que estoy sintiendo y que muevas de amor Y no hay nadie mujer